Resulta que hace unas semanas me contactaron de una secundaria de aquí de Tecate porque vieron un video que realicé en la preparatoria CETIS 25 que fue mi preparatoria Vengo desvelado y resulta que me despierto y traigo un malestar en el estómago Es una secundaria que yo no conocía, mi novia tampoco y es mucho mejor que la que yo estudié Y vean aquí es el lugar donde vamos a estar Y ahorita vamos a ir a Mariscos, a ese Mariscos ¿no? A ese Mariscos es un lugar que se llama La Tostadota de aquí de Tecate, muy conocido así que Acompáñenos para allá Pero sí se ve bastante rico, chequen Y vean aquí voy a traer un tele, amigos, ahorita vi una parte donde no se miraba casi nada De verdad, era nada lo que se miraba Y vean ahorita aquí me voy a... vean el árbol este ni se nota ahorita A ver creo que ya me pasé Si no es aquí ya me pasé Y no vaya a ser que sí me pasé Hoy será un buen día Vean un rico desayuno, humilde y todo pero delicioso Frigolitos, huevo y jamón Ah no, Bolonia Y van a decir Isaac, ¿nos has contado qué vas a hacer hoy? Y amigos, el día de hoy les cuento rapidito Nos invitaron a dar una plática en una secundaria aquí en Tecate, Baja California No sabía cómo grabarles o cómo mostrarles todo esto Así que por eso decidí hacer este vlog Para que vean un poquito lo que voy a hacer este día Ahorita voy a pasar a recoger a mi novia a la universidad Y después de ahí va a tocar ir a la secundaria a dar esa plática Así que vámonos Resulta que hace unas semanas Si no es que el mes Me contactaron de una secundaria de aquí de Tecate Porque vieron un video que realicé en la preparatoria CETIS 25 Que fue mi preparatoria El lugar donde estudié Y me dijeron que me invitaban a darles una plática A los jóvenes, a los adolescentes de la secundaria Los alumnos de tercer grado O sea los que ya están a punto de salir de la secundaria Y van a empezar a estudiar la preparatoria Por lo tanto no me negué Y es por eso que estamos aquí en este video No sabía como presentarles esto que va a pasar hoy Que va a ser la plática Pero también voy a ir a hacer otras cositas aquí en Tecate Así que por eso decidí hacer este vlog Espero que les guste mucho este video Que lo disfruten Y acompáñenme en este día Vean que lindo se ve el rancho Solo que como hubo algo de lluvia estos días Pues otra vez hice el camino feo Hoy quería llegar a la plática con el carro limpio Pero como muchos charcos tienen bastante agua Creo que no se va a poder Pero aún así El lugar se ve muy bonito Vean se ve morado ahí de ese lado Y los encinos El cielo azul Una chulada Ahí se ve como moradito Las flores Y vean el arroyo otra vez se llenó Chequen Está corriendo el agua vean Pero en estas partes el camino está horrible A ver amigos aquí ahorita ya vengo con mi novia Ya estuvimos haciendo unas cosas Quiero contarles algo que pasó Y es que resulta que yo ayer me comí unos burritos congelados Estos burritos congelados me gustan mucho a mí Pero a la hora de yo comerme el primero dije me voy a enfermar Si o si estaba seguro Porque es comida pues congelada de Estados Unidos Entonces ya sabemos a veces lo que pasa Y más para uno que no está acostumbrado ¿Lo doy por aquí? ¿Para acá por el lugar? Sí Entonces lo que pasó fue que esta noche dormí como Vaya palado del florido nuevo Por lo tanto amigos Este Me enfermé Bueno Bueno Ayer en la noche me quedé editando el video que seguramente vieron hoy El del Starling Si lo han visto vayan a verlo Un internet de Elon Musk Y este Dormí como cuatro horas Cuatro horas y algo Vengo desvelado Y resulta que me despierto Y traigo un malestar en el estómago Y pues traigo mucha diarrea Entonces Ahorita no salí del baño en un buen rato De varias veces Y bueno pues Me siento muy mal Y ya me dirijo a dar la práctica Espero Que no me vaya a pasar ningún accidente Y Lo más importante Pues que no me vaya a sentir mal Porque ahorita ya solté muchos líquidos Por lo tanto Tengo miedo de empezar a marearme O querer vomitar No sé Tengo miedo de que pasen cosas así Por lo tanto amigos pues Pues ahí casi changuito Para que no pase nada Ya nos dirigimos para allá Ahorita les muestro Donde es donde vamos a dar la plática Con mi asistente Bella y hermosa Chula Preciosa Ahora amigos Ya estamos aquí en la secundaria Es la Lázaro Cárdenas Y Pues ya nos están atendiendo Nos están recibiendo Creo que van a ir por un cañón Donde vamos a dar la plática Y ahorita les No sé Les muestro donde vamos a estar Es una secundaria que yo no conocía Mi novia tampoco Y es mucho mejor que la que yo estudié Bueno ya nos encontramos en el aula Donde voy a impartir la plática Quiero decirles que me siento un poco mal Realmente de salud Me siento como Bueno perdón la palabra Desguanzado Que dicen por ahí Me siento así sin fuerzas Un poquitito Y te fui al carro Porque se me olvidó mi libreta Donde traigo mis anotaciones Para la plática Esta libreta Y en el camino Pues me sentía un poco cansado Si realmente no traigo muchas fuerzas Y pues lamentablemente Pues ando así Pero voy a intentar Pues darlo todo en la plática Que los chicos se sientan Animados Que la plática les sirva Para su futuro Para seguir esforzándose En la escuela En el estudio Y vean Aquí es el lugar donde vamos a estar Está muy lindo Ahorita que llegamos Está un poquito desordenado Pero ahorita doblada En unos minutos Ordenaron todo Vean Aquí van a estar los alumnos Y aquí está mi novia Quien me va a estar ayudando A moverle ya la computadora Ese va a ser el tema De la plática Del tema de hoy Que es Que hay después Y es que bueno Muchos jóvenes Muchos adolescentes De pronto no saben Que hacer con su vida Van a decir ustedes Como adultos Como no van a saber Están muy niños No se preocupen por eso Pero bueno A veces como joven Uno como adolescente De pronto tiene Pues esa incertidumbre Del que va a pasar después Del que hacer Que es lo correcto Que no Y a veces están Un poquito desubicados Del carril Que deben ir tomando O sea Ir tomando buenas decisiones Elegir buenas amistades Todo eso Y bueno Este tema O esta plática Va a tratar De todos esos temas De si es bueno Fracasar o no Que tan válido Es fracasar Si es bueno Seguir estudiando Que carrera elegir Y mucho más Así que Tal vez ahorita Les grabé un poquito De la plática Después de mis 15 años Yo como hombre Tenía mucho miedo De qué voy a hacer Con mi vida Qué va a pasar Voy a lograr Tener éxito Voy a ser una persona Que va a andar Tal vez En un buen carro Con un buen trabajo Pero me di cuenta Y más a esta edad Que en ese tiempo Mis papás Lo único que querían Era lo mejor para mí Sus papás Lo único que buscan Es que ustedes Tengan un buen futuro Que les vaya bien En la vida Y lo más importante Buscan a veces Que logremos cosas Que ellos no pudieron lograr De pronto estar con No sé Con alguien Que trabajara En bomberos Alguien que trabajara Rejuntando basura Y yo creo Que la sociedad No se daba cuenta Que pasaba Pero al paso del tiempo Empieza a ser Vlogs Empieza a hacer videos Que la gente Empezó a gustar Cuando yo quería ir al CETIS A mí me dijeron Tienes que sacar Una buena nota En la secundaria Por lo tanto Me esforcé Por sacar una buena nota Y llevar un buen promedio Porque el CETIS Revisa todo eso Ustedes ya lo vieron En ese video del CETIS Donde estuvimos ahí Porque entre más reforzados Salgan ustedes De la universidad De la escuela Quédame que van a tener Más marketing O más opciones Bueno amigos Acabamos de terminar la plática Me sentí un poquito nervioso En unas partes Porque De pronto no sabía Vamos a comer algo ¿Por qué? Porque como les dije Me siento un poquito mal de salud Así que Acompáñenme a comer algo Ahorita a ver que Esto nos atardece en el camino No mentira Ahorita vamos a llevar A los papás de Keila A comer Porque resulta que Ayer o antier Antier fue el cumpleaños De su mamá Podría decir De mi casi suegra Entonces Vamos a Ojalá Ojalá Y voy a llevarla a comer Como regalito Este cumpleaños Una vez al año Nada más Así que Vamos a llevarla a comer Y ahorita a ver Qué es lo que comemos Así que sigan viendo el video Amor ¿Cómo dice la plática? Muy bien Una plática fluida Los chicos estuvieron entretenidos Estuvo muy bien Te deje de grabar ¿Por qué te pasa? Vamos a chocar Ahorita ya sabemos A dónde vamos a ir Ya me cambié de suéter Porque Este Me sentí un poquito Incómodo Entonces Ya Ya ando listo Nos acompaña aquí Elisaías Para los que se acuerden De él Del video Del ramen Picoso Que comimos Y ahorita vamos a ir a Mariscos A ese marisco ¿Verdad? A ese marisco Es un lugar que se llama La Tostadota Aquí de Tecate Muy conocido Así que Acompáñenos para allá Ahorita llegamos aquí A un Al que les dije Lleva a ser más mariscos Hace tiempo Grabamos con la Tostadota En un evento Que se grabó En Bahía de las Palmas Ahí yo estaba grabando Un video De un evento Que se hizo allá Y recuerdo Que ahí conocí A los mariscos De la Tostadota De hecho Probamos El aguachile creo Y ya Ahorita ya estamos aquí Aquí yo creo Que me voy a ordenar Un cóctel De camarón Y pulpo Yo creo que Sería eso ¿Tú quieres agarrar amor? Sí ¿Pulpo? Ah y aquí Le estamos pechejando Las horas de cumpleaños Ya se viste Ya que nos sirvan Les grabo Lo que voy a comer Lo que me pedí Y lo que nos pedimos Cada uno Y vean En aquel video Les dejé las redes sociales Pero aquí está Por si un día Vienen a Tecate Es una opción De mariscos Aquí en la ciudad La Tostadota Se llama Ahora amigo Ya nos sirvieron Solo que hay mucho ruido Porque están cantando Aquí unas personas Un grupito norteño Que está aquí Pero quiero que vean Lo que nos sirvieron Este es un cóctel De camarón y pulpo Yo le hago un cóctel De puro pulpo Por ahí un ceviche Tostada de pescado Y el hizo Se comieron Los tacos de pescado Así que ahorita Ya va a tocar comer Nada más que aquí No se puede Nada más que aquí No se puede grabar Mucho por todo El tema del sonido Y ahorita No tengo la cámara Con el micrófono Y eso Así que yo creo Que les grabo Ya que terminamos De comer Porque si no Va a ser un poquito Incómodo Con el ruido Pero Si se ve Bastante rico Chequen A ver Y ya después De haber dejado Mi novia en su casa Ahorita venimos Aquí a su casa La dejé Y A ver si te hago Todas mis cosas Si te hago todo Este Ya voy a la escuela No les grabé Todo lo de la comida Por tema de que Quería disfrutar Quería Pues no estar grabando Por esto Simplemente les quería Compartir parte De mi día De hoy Espero que les haya gustado El video Que les haya entretenido Y además Que ahí donde comimos Había mucho ruido Mucha música Entonces nos iba a entender Bastante lo que dijera Por eso Pues preferí No grabar tanto Pero espero Pues a ustedes Aún así Les siga entreteniendo El video Que les siga entreteniendo Este vlog Y pues nada Ahorita me dirijo A la escuela A la tabla Te grabo Un poquito Ahorita que llegue Para que Conozcan la universidad Donde estudio Porque ojo Ya la había grabado Bueno ya grabé un video Un vlog De mi día normal En la escuela Pero no se los he subido Y el otro día Que estaba en la escuela Me dijeron ¿Eh? ¿Cuándo va a subir el vlog? Este Y le dije De pronto lo subo Pero por tema De que le he dado Proyecto otros videos Pues no lo he subido Pero a lo mejor Lo van a ver En estos días Ese vlog Si no es que antes De este video Vean amigos Recién salí De la universidad Y no se alcanza A notar Pero está todo Lleno de neblina Vean dicho Ya se está empezando El vidrio A dejar de ver Y así está En todo Toda la carretera Ahorita les grabo Porque venía Con carretera sola Pero Vean dicho Trae las intermitentes Ahí encendidas Ya ni se ha de ver nada Para que vean Un poquito De lo que me toca pasar Cuando salgo De la universidad Fíjense Es bastante neblina Ahí se alcanza A notar en la cámara Pero aquí En perraza Amigos No se ve nada Casi A veces se alcanza A ver Pero Pues no normal Y vean Aquí voy a traer De un trailer Amigos Ahorita vi una parte Donde no se miraba Casi nada De verdad Era nada Era nada Lo que se miraba Y bueno Ahorita aquí me voy a Vean El árbol este Ni se nota ahorita Voy a guiarme Con este trailer Y ubicar mi entrada Porque yo tengo que bajar Aquí a la terracería Por lo tanto Tengo que ir bien atento A no pasarme Porque de plano Hay unas partes Donde no se mira nada Ahorita se ve un poquito A los lados Por las luces Pero ya pasando Estas partes Donde está el alumbrado público Créanme que se ve Casi nada Vean Vete aquí Ya no hay luces alrededor Estaba que ir esperando Ir bien atento Para agarrar mi bajada Pero amigos De verdad Que no se ve nada atrás A ver Creo que ya me pasé Si no es aquí Ya me pasé Y no vaya a ser Que si me pasé Vamos a ver Es aquí Sí, sí, sí Es aquí Hombre Aquí es Aquí es Para que vean Que no miento Chequen No se ve casi Ahorita por las luces Pero acá Que no se ve casi nada Vean Creo que Creo que de plano No se ve nada Apenitas Y agarré la bajada Porque Ahí donde tenía que bajar Que era por allá Vean Vean las neblinas Como se ve Ahí donde tenía que bajar Este Ya no se miraba nada Creí que me había equivocado Creí que ya me había ido Hasta otros lados Para ir a aparecer la vista Pero no Sí, sí le alcancé a atinarlo Bueno Ahora el reto va a ser Pasar todo eso Donde no se mira nada Y pues es peligroso En parte también Pero Vamos a ver Que ojo Este Venía despacio Pues para que no fuera a pasar nada Pero Hay unos carros Que iban un poquito A alta velocidad Así que Si un día Usted le llega a tocar Así no vi nada Tengan mucho cuidado Porque Pasan accidentes Ahorita uno venía En sentido contrario O sea no iba en su carril Ojo porque iba equivocado Pues bueno y modos Es parte de Y es parte de lo que me toca a mí Al ir a la escuela Al estar en la universidad Al estar en turno Vespertino En la universidad Bueno y modos Bueno vámonos A la casa Y vean aquí ya Ya se ve bien Pero Pues obviamente se despeja Todo esto de la neblina Y alcanzamos a ver El camino horrible Vean Horrible que está Ya como una arreglada Pero ya sí Está despejado Y bueno Pues ya aquí en casa Aquí con mi papá Y con mi mamá Estaba platicando un rato De cómo fue mi día Cómo estuvo el día de hoy Ya ustedes vieron un poquito De En el video A lo mejor es un video corto Pero Pues a lo mejor Como les dije la otra vez Voy a estar grabando más vlogs En este solo salí yo Mi novia Y Pues ya para próximos Puede que Pues salga mi familia Así que pues comenten Si quieren más videos así Espero que tengan un bonito día Les mando un saludo a todos Quédense mucho Adiós Gracias